Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Ana Paula y como toda la semana les traigo un video nuevo. El día de hoy les traigo este tutorial de maquillaje que es súper fácil de hacer solamente con cuatro productos. Espero que les guste mucho y ya saben que no se pueden ir de aquí sin antes suscribirse en el botoncito rojo de aquí abajo de seguirme en todas mis redes sociales que van a aparecer por aquí. Les mando un beso enorme y ahora sí hay que empezar con este tutorial. Vamos a empezar este maquillaje y lo que vamos a necesitar son cuatro cositas. Y vamos a utilizar un delineador negro, un lápiz de larga duración negro también, una sombra negra y una sombra marrón y en este caso voy a utilizar el mismo bronzer que me he puesto que es el Hoola de Benefit. Recuerden chicas que hasta los bronzer, los rubores, los iluminadores los pueden utilizar como sombras para los ojos también, recuerden. Y bien, vamos a empezar, voy a acercarlos un poquito más y voy a utilizar el Hoola bronzer como primer color con esta brochita de Morphe. Y lo que vamos a hacer es difuminar toda esta área del ojo como si estuviéramos haciendo un delineado sin llegar tanto a la cuenca. Y vamos a hacer lo mismo en el siguiente ojo. Bueno, y vamos a poner también un poquito en la parte de abajo. Y jalamos como si estuviéramos haciendo una colita de gato. Es un fumado súper natural. Ahora vamos a empezar con la sombra negra y voy a utilizar esta de MAC que es la Carbone. Es una de las más negras que he probado, es súper bonita. Vamos a utilizar un pincel como este que sea de puntita, finito, este es de Sparks. Y con este color sí vamos a tener cuidado porque si se nos pasa va a ser un poquito más complicado de arreglarlo. Vamos a coger un poquito y vamos a difuminar también como si fuera un esfumado. Y abajo también. Y con la brocha del marrón vamos a difuminar todo eso con el producto que ya tiene. Voy a agarrar otra brochita y con el color marrón voy a difuminar esta área un poquito más. Siento que la otra brocha está muy grande. Y ahora vamos a hacer el siguiente ojo. Y vamos a difuminar la parte de abajo también. Y ahora con la brocha de la sombra marrón vamos a pasar para integrar los colores. ¡Uy! Perfecto. Ahora lo siguiente que vamos a utilizar es el delineador negro. Voy a agitar porque este ya me queda poquito pero me ha acompañado por mucho tiempo. Y estoy hablando del Tattoo Liner de Kat Von D, el de toda la vida. Me encanta. Y lo que vamos a hacer es un delineado de gatito pero lo vamos a jalar desde aquí hasta más o menos la mitad. Raro no. Vamos a empezar con... Aquí. Todavía no jalamos. Ahí va. Ahí está la mitad. ¿Ven? Y ahora vamos a hacer la colita. Nunca me ha salido bien porque igual no me gusta hacerme esa colita pero vamos a hacer algo diferente hoy. Y terminamos por este ojo. Ahora vamos a seguir con este. Por favor, no me abandone. Ay, no pinta. No pinta. Vamos. Creo que ya es momento de comprar lo nuevo. Bueno, mejor lo voy a hacer fuera de cámaras para hacerlo con más paciencia y reveso. Bien, ya volví y no saben lo que he sufrido para poderme hacer este delineado. De verdad. Pensé que nunca iba a llegar este momento. Ahora sí, ya cada vez muere. Bueno, en este ojo como podrán ver ya avancé a ponerme el delineado. Así que vamos a hacerlo en este ojo. Vamos a empezar con la zona de abajo y voy a utilizar, no les había dicho, el Lasting Drama de Maybelline. Es de Bebesauri de aquí. Y de ahí vamos a pasar con arriba. Y listo. Así es como quedarían los ojos. Ahora solamente me faltan las pestañas y yo regreso. Voy a utilizar, por cierto, estos de aquí. Que no me acuerdo de qué marca son, pero las compré en Aruma. Mírenlas, son muy bonitas. Vamos a ver qué tal quedan. Como siempre, me pondré las pestañas fuera de cámara y regreso. Y bueno, así quedarían los ojos un poquito más felinos. No sé si lo logran ver. Miren. Se ve como que más alargadito mi ojo. Ahora voy a pasar con el iluminador y voy a utilizar el Mary Illuminizer de The Balm. Con esta brochita de zoeba. Voy a empezar con el huesito de la ceja, ya que no tenemos ningún tono brillante. Vamos a iluminar. Un poquito por aquí. No tanto porque tenemos ahí la colita. El tabique. Muy importantísimo. El arco de cupido. Y ahora con la brocha de abanico de Sparks. Las mejillas. No voy a poner blush. Voy a difuminar solamente con la brocha de blush, pero no le estoy colocando nada. Para que se integren los dos colores. Y ahora en el labial todavía no sé cuál voy a utilizar. Voy a buscar y regreso. Bien. Voy a utilizar este labial. Es el tono Taupe de MAC. Miren. Es un arrocito. Junto con este gloss de Sparks. Ese es el tono Gigi. Vamos a colocar este color a toquecitos. Ahí está. Ya le pusimos un poquito de color. Y ahora este lo vamos a colocar ahora sí. Fuerte, fuerte, fuerte. Uf. Hace tiempo que no he visto este color. Y así es como queda el labial. Miren. De verdad parece que mis labios se vieran muchísimo más grandes de lo que son. Y bueno, pues chicas. Eso sería todo por el tutorial de hoy. Me voy a poner unos aretitos. Arreglarme el cabello un poco. Y regreso. Y bueno, así es como termina este tutorial de maquillaje. Gracias por ver este video. Lo que έναs vídeos son los más grandes de las escrituras. Y bueno,eden 그런 escrituras. Salvarme el cabello. Y bueno, vamos a ver. No hay tiempo que quieras esta... ¡Gracias!